El SIDA, que significa síndrome de inmunodeficiencia adquirida, es una enfermedad causada por la infección del virus de la inmunodeficiencia adhumana. El virus del VIH no es capaz de reproducirse por sí mismo, así que necesita glóbulos blancos, en concreto, linfocitos TDC4, que producen anticuerpos. A causa de esto, los glóbulos blancos mueren y nuestro cuerpo queda desprotegido de las enfermedades que estos repelían. El VIH se detecta cuando una persona es seropositiva, que significa que su cuerpo tiene anticuerpos para esta enfermedad. El virus del VIH se compone de material genético que consiste en dos moléculas idénticas de ARN, capas de proteína, donde hay dos capas, una cama interna en forma de almendra llamada cápsula, que rodea el material genético, y una externa llamada matriz, una envoltura que rodea el virus. Y encima, que ayudan al virus a infectar a la célula y construir nuevos virus. Este síndrome se contagia mediante sexo inseguro, transfusiones de sangre mediante instrumental contaminado, contagio de la madre durante el parto o la lactancia y circunfisiones. Se contagian fluidos como la sangre, flujo vaginal, leche materna y semen. Para que se contagie depende de la cantidad y el fluido. Si es saliva, se necesitarán 6 litros. Y si es sangre, con una sola gota bastará. Al principio de la evolución de la enfermedad no se notan síntomas. Esta etapa dura 10 años o más, pero a medida que va creciendo, interviene el sistema inmunitario, dejando sujetos puestos a infecciones como la tuberculosis y otros tumores que son las enfermedades de las cuales protegerán los necesitos TCD4, acompañados de desagazamiento. Estas enfermedades se llaman oportunistas. No hay vacunas ni remedios, pero sí se puede retrasar el transcurso de una enfermedad con medicación antiretroviral, que consiste en inhibir las enzimas esenciales del virus para frenar el avance del SIDA y evitar sus enfermedades oportunistas. Esto se debe hacer regularmente, ya que sin el tratamiento de la enfermedad puede causar estragón, el medicamento dejará de subirse el efecto. Sin el tratamiento, su objeto morirá en 11 años. La enzima del VIH, la retrostranscriptasa, es una enzima que convierte en la REN a ADN, por lo que se ha convertido en una de las principales guianas en los tratamientos antiretroviral. El virus establece el fluido del cuerpo que anteriormente había. Esta enfermedad se detectó por primera vez en Estados Unidos en 1980. Hay muchas teorías sobre el origen de la pandemia en el SIDA, pero lo más convencente es que se encontró un chimpancía proveniente de algún lugar de África Central, en el que se detectaron antipuerzos en contra del SIDA. Más tarde, el chimpancía murió y sus restos fueron congelados para futuras investigaciones. Parece ser que la enfermedad viene de otra llamada, virus de la inmunodeficiencia simia. Al principio, se detectaron muchos casos en homosexuales muy activos, por lo que la gente pensaba que era un castigo divino por ser homosexuales, y la llamaron un peste rosa. Esta enfermedad no era tan agresiva en el pasado, pero hay estudios que se basan que el virus empezaba en 1960. Esta enfermedad no era tan agresiva en el pasado, pero no era tan agresiva en el pasado.